En una ocasión el Señor le dice a sus discípulos, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta o el camarero? ¿A qué es el que se sienta? Y el que sirve es el menor, el servido es el mayor, ¿no es así? Pero yo estoy entre vosotros como el camarero. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa, dice Jesús? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cara de póker. Hermanos, nosotros estamos hechos para la grandeza. Estamos hechos para la grandeza. Y sin embargo, nuestra tragedia es que muchas veces no sabemos bien lo que es. No sabemos lo que es. El alma humana está tan desnortada, tan estropeada, que somos capaces de llamar bueno a lo que es malo. Y somos capaces de menospreciar como malo aquello que es bueno. Llamamos grandeza a lo que es mezquindad. Y despreciamos las más nobles elevaciones del corazón y aspiraciones morales. Como si fueran debilidad, como si fuese algo insignificante. Somos como el ciego. Intenta imaginar esta escena que quiero describirte. Como el ciego que está sumergido bajo el mar y ha sido revolcado por la corriente, por la ola. Y comienza a nadar frenéticamente buscando el aire de la superficie. Pero en lugar de nadar hacia arriba, comienza a nadar, a bucear hacia abajo. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Sí, es verdad que los rayos del sol que se abren paso por el agua te indican claramente dónde está la superficie. Pero él es ciego y está desorientado. Y piensa que sube, pero en realidad baja. Se mata buscando la vida. Está retrocediendo mientras piensa que avanza. Y con cada movimiento se aleja de toda posibilidad de vida. Con cada movimiento se hunde más y más. Con cada abrazada se está alejando del aire que necesita. Si sus ojos pudieran ser abiertos, si de repente pudiera advertir la claridad que llega desde el cielo, entonces volvería a orientarse, se daría la vuelta y ahora sí, con el resto de su fuerza, nadaría hacia la superficie para tomar el aire. Nosotros estamos hechos para la grandeza, pero muchas veces buscándola nos estamos alejando de ella. Atiende, porque esto es para tu vida. Es para tu vida. Dios no nos llama a abandonar nuestro sueño de grandeza, o sea, nuestro deseo de elevación. Dios no nos llama a abandonar nuestros sueños de honra, de dignidad, de grandeza, sino lo que hace es reorientarnos. Hacer que giremos, que vayamos en otra dirección. Porque no es cuestión de dejar de buscar la grandeza, sino de comenzar a buscar la verdadera grandeza. Permitidme que tome unos minutos, quizás más minutos de los habituales, para repasar lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo contrapuestas diferentes escenas, algunas de verdadera grandeza y otras de verdadera mezquindad. Primero, una visión luminosa de lo que es la grandeza según Dios. Enseguida, la negrura, la fealdad de la pequeñez moral. Luego, de nuevo, una visión de grandeza. Seguida de una visión de ruindad. Grandeza y mezquindad. Grandeza y pequeñez. Contrastadas una y otra vez como para fijar bien el concepto, para fijar bien la idea en nuestras mentes. Ese es el método que se usaba en Barrio Sésamo para enseñar a los niños algunos conceptos. Algunos no sabéis lo que es Barrio Sésamo. Supongo que la mayoría sí. Creo que era Coco el que subía unas escaleras que daban acceso a la planta alta y entonces decía esto es arriba. Y luego descendía rápidamente a la planta inferior y decía esto es abajo. Y enseguida subía y decía esto es arriba. Y volvía a bajar, esto es abajo. Volvía a subir de nuevo y decía arriba. Y bajaba y gritaba abajo. Y eso hasta la exasperación. Esa es la sensación que tengo al leer este texto. Parece que Marcos quiere estar contrastando una y otra vez grandeza, pequeñez. Esto es grandeza. Esto es mezquindad. Esto es grandeza. Esto es ruindad. Grandeza, mezquindad. Grandeza, pequeñez. Vimos la grandeza en Jesús. Las masas están dispuestas a llevarlo en volandas. Pero él se aleja de las masas. ¿Por qué? Porque él no ha venido a salir en hombros. Él ha venido a morir como el Cordero de Dios. Para quitar el pecado de su pueblo. Él ha venido a morir violentamente bajo la ira de Dios como sustituto de los pecadores. Y ha venido a resucitar después de tres días, al tercer día, perdón, al tercer día. Para ya no morir nunca más, sino ministrar a la diestra de la majestad de las alturas como sacerdote. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice la palabra. Nadie ha mostrado jamás tal disposición de servir a otros. Qué grande el Señor. Eso es grandeza. Pero luego vimos la mezquindad de los discípulos. Mientras el Señor enfila la proa de su vida rumbo al Calvario, rumbo a la cruz. Los discípulos, mientras caminan hacia Capernaum, ¿qué hacen? Se enganchan como pitbull en una discusión para ver quién va a ser el mayor, quién va a ser el más guapo y el más importante en el reino mesiánico que viene. Cada quien repasó su currículum, cada quien presentó su candidatura. Ávidos de grandeza mundana, se están comportando como los hipopótamos del tragabolas. Compitiendo en el tablero de la vida para ver quién consigue más galones, más importancia, una posición más alta, un puesto que les asegure que no van a ser insignificantes, que no van a ser unos don nadie, que van a tener valor. ¿Sabes qué? Buscan el aire y nadan hacia el fondo. Van en dirección prohibida hacia la verdadera grandeza. Eso es pequeñez. Ya en casa, en Capernaum, Jesús les enseña que ser grandes no es ser más que los demás. ¿Puedes retener esa frase? Ser grandes no es ser más que los demás. Ser grande no es ser más importante que los demás. Ser grande no es ser preferido a otros. Ser grande no es adelantar a los demás. Ser grande no es llegar primero. Ser grande no es ser más conocido. Ser grande no es ser más que los demás. Jesús les anima, de hecho, a que sean grandes. Pero que sean grandes de verdad. Que sean grandes de verdad. Porque a ojos de Dios, ser grandes es estar dispuestos a ser el siervo del siervo, del siervo más humilde. Movidos por el amor. Eso es ser grande. Grande no es el que vive adelantando a otros, sacando codos para abrirse en solitario, paso hacia la meta y cruzarla primero. Grande es el que sacrifica su fuerza para cortarle el aire a otro y que el otro alcance la meta. Eso es ser grande. Grande es el que renuncia a vivir pensando ¿y dónde quedo yo? ¿Y para mí qué? Grande es el que vive preguntándose ¿cómo puedo servirte para que tú llegues a alcanzar todo aquello que Dios quiere que alcance? Servir a todos por amor. Servir a todos por amor es alcanzar las alturas. En esto, Jesús toma un niño pequeño, se lo sienta en sus brazos. ¿Logras ver la escena? Mira un momento la escena. Jesús se ha sentado para enseñar como un rabí. Los doce están allí delante. Jesús toma un niño y lo sienta en sus brazos. Por una parte hay un grupo de hombres con grandes ambiciones egocéntricas. Quieren ser grandes según el mundo. Y por otro, una criaturita totalmente ajena a esa disputa. ¿Puede ver la escena? Hay bolas en el tablero y los hipopótamos se las disputan. Los hombres compiten pero el niño descansa. Descansa en los brazos de Jesús. Es pequeño, es dependiente, le tienen que limpiar la baba y está feliz de la vida. ¡Qué grande! Eso es grandeza. ¿Alguien quiere ser grande? Entonces Jesús enseña que debe renunciar a asociarse con los importantes, con los poderosos y poner su vida al servicio de un bebé anónimo. ¿Alguien quiere ser grande? Entonces el Señor nos enseña que debemos amar con generosidad sin tener agendas secretas buscando la autopromoción. Amar con generosidad a un don nadie sin procurar, sin querer ser vistos. Sí, el mundo ni siquiera sabrá que existimos pero en el cielo conocerá nuestro nombre. Jesús dice si tú cuidas a un niño como este sin más propósito que bendecirle entonces me estás atendiendo a mí. Al entregarte a él de tal manera en mi nombre es como si estuviera ministrándome a mí y al ministrarme a mí ministras a mi padre que me envió. resulta que serviste toda tu vida a un niño pequeño y toda tu vida estuviste en la presencia del rey soberano como su lugar teniente. Bajaste y no se puede estar más arriba. Te humillaste y has alcanzado las alturas. Eso es grandeza. Así que de nuevo estamos en la cúspide respirando el aire limpio de las cumbres hasta que Juan el apóstol abre la boca. Y Juan dice Señor nos estás animando a recibir a un niño en tu nombre hablando de hacer cosas en tu nombre. El otro día vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Lo recordáis? Claro, se lo prohibimos por supuesto. Se lo prohibimos porque iba su aire iba su bola no es de nuestro equipo no viene con nosotros no nos seguía. Le dijimos que no se le vuelva a ocurrir que las cosas no se hacen de esa manera. Que si él quiere andar por ahí echando fuera demonios entonces debe apuntarse a nuestro grupo debe estar bajo nuestra cobertura. Eso es pequeñez. Ruindad. Jesús le dice no se lo impidai. Créeme. ¿Dios lo está usando poderosamente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué arraigada está esta mentira en nuestros corazones, hermanos? Antes los discípulos estaban abriendo codos para abrirse paso individualmente. Estaban compitiendo individualmente por la grandeza entre comillas la grandeza según el hombre. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo abriendo codos de nuevo pero ya no para abrirse paso individualmente sino para asegurar que su grupo va a tener el monopolio la exclusiva en el reino de los cielos. Por ellos van a pasar todas las operaciones del reino de los cielos. más de lo mismo pero hermanos dijimos que el reino de los cielos no acaba donde acaba nuestro círculo porque Dios no es de nuestro equipo. Dios no es de nuestro equipo. Dios es Dios. La cuestión es si nosotros estamos con Él. La cuestión es si nosotros vamos de su parte. La cuestión es si nosotros recogemos con Él o desparrabamos contra Él. esa es la cuestión. Así que el sectarismo las ansias de quedarse con la exclusiva la envidia la rivalidad religiosa el deseo de tener el monopolio del ministerio que todo pase por nosotros es nadar hacia el fondo es buscar el aire y suicidarse nadando hacia el fondo. Eso es subir hacia la pequeñez si se puede decir de esa manera. Es subir hacia la inutilidad hacia la esterilidad. Hermanos si hay alguien que confiesa a Cristo en los términos bíblicos claro si es un Cristo falso entonces no pero si en términos bíblicos alguien confiesa a Cristo y además vive bajo los patrones del reino de los cielos esa persona es mi hermano y es un siervo de Cristo. Tal vez no haga las cosas como yo las haría tal vez nunca voy a terminar de entender las razones por las que hace las cosas de la manera en que las hace tal vez nunca sea capaz incluso de ponerme en el mismo yugo que él para hacer todos los proyectos juntos pero mi deber es celebrar lo que Dios hace reconocer lo que Dios hace a través de él celebrarlo y ayudarle en lo posible si el Espíritu Santo actúa no importa cómo actúa ni con quién actúa ni a quién usa yo debo reconocerlo yo debo celebrarlo y yo debo apoyarlo y eso es grandeza hermanos es grandeza si una iglesia local en una ciudad dedica sus fuerzas y sus energías a arrimarle vasos de agua a otra congregación de la ciudad a la que Dios ha levantado para usarla como nunca antes ha usado a nadie si Dios levantase a otro grupo en la ciudad para hacer proezas y valentías nosotros seríamos pequeños miserables y ruines si estamos mirando de reojo a ver si nos adelantan si son más conocidos si prosperan más si tienen más gente si tienen más ministerios eso es pequeñez nosotros seríamos grandes si con gozo liberalidad corazón ancho pudiéramos estar contentos de ser los ayudantes los arrimadores de vasos de agua para nuestros hermanos que están siendo usados con poder por el Espíritu Santo de Dios eso es grandeza así que el camino de la grandeza es el camino del amor humilde y abnegado en el que con sencillez renunciamos o buscamos mejor dicho honores para otros y eso solamente es posible cuando yo estoy saciado cuando yo no estoy saciado compito cuando yo estoy lleno ya no compito cuando yo estoy saciado por el amor del Señor cuando yo me levanto por la mañana y sé que Dios está por mí en Cristo Jesús Dios me ama entonces yo puedo salir a la calle como un deudor no estoy compitiendo con nadie puedo abrir la mano para repartir pero cuando yo no yo no estoy saciado entonces soy un caníbar estoy compitiendo y si tú me vas a adelantar ya me apañaré yo para ponerte una zancadilla los que son grandes según Dios comparten sus recetas secretas las del bizcocho las de la paella las de la predicación si es que la predicación tiene recetas secretas ¿me explico? las del éxito ¿dónde estás encontrando las bendiciones? los que son ruines nunca comparten las recetas secretas siempre se guardan un as en la manga ¿por qué? porque eso te hace te distingue te hace tener algo que alguien que los demás no tienen te hace especial te señala si los demás acceden a ese secreto todos nos nivelamos y si todos nos nivelamos entonces tú ya no puedes ser grande ser el mayor ¿me explico? pequeñez ruindad mezquindad están nadando para el fondo date la vuelta es en el sentido contrario el camino de la grandeza se sube hacia abajo sirviendo a los sin nombre celebrando sinceramente el éxito de otros al hacer las obras de Dios pero hay más el Señor no ha terminado todavía hay matices importantes que el Señor quiere que los dos se aprendan y que nosotros también aprendamos así que vamos de nuevo a nuestro texto en Marcos capítulo 9 versículo 30 Marcos 9 30 y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el final del capítulo y dice la palabra del Señor habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán pero después de muerto resucitará el tercer día pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos y tomó a un niño lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía pero Jesús dijo no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo de cierto os digo que no perderá su recompensa hasta ahí hemos desarrollado el pasaje pero a partir de aquí entramos en un matiz nuevo o en algunos matices nuevos cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar si tu mano te fuere ocasión de caer córtala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu pie te fuere ocasión de caer córtalo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu ojo te fuere ocasión de caer sácalo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal buena es la sal mas si la sal se hace insípida ¿con qué la sazonareis? tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros es un texto difícil por lo menos para mi la grandeza implica estar tan preocupados por la salvación del otro que estemos dispuestos a vivir en una constante vigilancia en una constante autodisciplina a fin de no ser una mala influencia para ellos lo voy a repetir ser grande es estar tan preocupado por la salvación y la salud espiritual del otro que yo esté dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no ser una piedra de tropiezo ser descuidados espiritualmente es decir no prestar demasiada atención a nuestra salud espiritual a nuestra santidad a nuestra imitación de cristo a nuestro ejemplo piadoso vivir de esa manera descuidadamente es ser mezquinos es ser pequeños es ser ruines ahora el propósito más alto que debe que debe estar en nuestro corazón al perseguir la santidad es agradar a Dios complacer a aquel que nos amó que nos lavó de nuestros pecados que nos compró con su sangre que nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes es decir la motivación número uno para limpiarte de todo pecado para abstenerte de todo mal para santificarte debe ser agradar a Dios responder al amor de Dios con tu amor pero hay otro motivo poderoso no es el primero pero es el que va detrás la motivación de no afectar a mi hermano de no dañar su fe de no ponerle un palo en la rueda a su progreso espiritual de no ser para él una mala influencia de no ser un mal ejemplo para mi hermano esa es un poderoso una poderosa motivación para vigilarse a uno mismo para disciplinarse a uno mismo y para combatir el pecado en nuestros propios corazones Jesús había dicho cualquiera que en mi nombre recibe a un niñito como este me recibe a mí y ahora va a decir un poco lo mismo va a reforzar esa misma idea pero desde el ángulo inverso y cualquiera que cualquiera que le haga tropezar la parte positiva recibir cuidar ministrar a un niño como este pero la parte digamos negativa desde la cara B desde el ángulo inverso cualquiera que le dañe cualquiera que le dé un vaso de agua recibirá la recompensa pero cualquiera que le dé un mal ejemplo cualquiera que le haga tropezar cualquiera que sea veneno para su fe recibirá el castigo de hecho dice cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le sería que le colgasen una pesada piedra de molino algunas versiones dicen de las que mueve un asno alrededor del cuello y que lo arrojasen en el mar en aquel tiempo algunas ejecuciones eran de ese tipo al criminal que había sido sentenciado a muerte se le ataba a una piedra y se le arrojaba al agua el peso de la piedra hacía imposible que saliera a flote de nuevo y allí moría ahora hermanos morir así tiene que ser un tanto desagradable imagínate un momento no quiero poner un mal cuerpo pero imagínate algunas veces estas conversaciones a veces que tenemos un poco morbosa un poco yo que sé cual es la muerte que no te gustaría morir la gente suele decir uy a mí no me gustaría morir quemado eso debe ser horroroso otros dicen a mí no me gustaría morir ahogado asfixiado morir así debe ser muy desagradable la víctima allí llena de pánico se aferra a la vida intentando apurar el aire que le queda en los pulmones pero luego el instinto puede más yo no sé cómo funciona eso pero finalmente termina abriendo la boca y tragándose el agua y pronto habrá perdido la conciencia y su alma abuela está muerto yo honestamente prefiero morir en mi cama mientras mis hijos cantan un canto de gloria pero hermano Jesús dice que hay algo peor que morir así ¿qué es peor que morir de esta manera ejecutado atado a una piedra de molino asfixiado en el fondo del agua causar estragos en la fe de algún creyente cualquiera que sea una piedra de tropiezo cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños y dijimos que el pequeño está representando a los pequeños que creen en el Señor a uno de estos pequeños que creen en mí a los creyentes que han puesto su fe en Jesús y yo diría de una manera muy especial a los más tiernos cualquiera que haga tropezar en su fe a uno de estos le sería mejor que le enviasen al fondo del agua con una piedra de molino atada al cuello grandeza hermanos es preferir morir a hacer pecar a los creyentes grandeza es preferir que te parta un rayo a que Satanás pueda servirse de ti para dañar la fe de los hijos de Dios hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente dice la escritura Mateo 18 hay del mundo por los tropiezos dice Reina Valera del 60 hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente inevitable es que sucedan pero hay de aquel que hace pecar a los demás en las páginas de la Biblia hay un rey un rey maldito cuyo epitafio se menciona una y otra vez a lo largo de todo el antiguo testamento y se menciona con tristeza y con dolor es un epitafio oscuro el que hizo pecar a Israel fulanito el que hizo pecar a Israel estamos hablando de Jeroboán Jeroboán el que hizo pecar a Israel el reino se había dividido el quedo al frente del reino del norte Israel pero claro el culto Dios había establecido que el culto se hiciera en Jerusalén la capital de Judá y que el culto fuese oficiado por los levitas los hijos de Leví y los hijos de Leví eran judíos judíos de Judá por lo tanto él pensó yo soy el rey de Israel el reino del norte pero toda mi gente va a adorar al reino del sur a Jerusalén bajo el ministerio de los levitas y esto sigue así por mucho tiempo en tres días van a querer que nos reunifiquemos y finalmente lógicamente Jerusalén va a tener la primacía me voy a quedar sin trono me voy a quedar sin cetro y voy a ser al final un don nadie por lo tanto con esta con esta preocupación política maniobró y se sacó de la manga un culto alternativo lo que hizo fue levantó dos ídolos dos becerros los puso uno en Betel otro en Dan y levantó un sacerdocio alternativo bueno Dios Dios tampoco hay que ponerse puristas tampoco hay que esto no 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 Dios Dios comprende lo importante lo importante es como es estoy buscando la palabra la la disposición lo importante lo que cuenta es la la actitud con la que se hagan las cosas no hermano con Dios lo importante es la obediencia la obediencia eso es lo que cuenta y el hombre se sacó un culto alternativo un santuario dos santuarios alternativos un sacerdocio alternativo por supuesto él no le puso la pistola a nadie en Israel y le dijo tienes que ir a adorar a Dan bajo el ministerio de un sacerdote que no tiene autorización divina pero porque lo digo yo así que como te estoy encañonando tienes que ir a Dan a Adorar él no hizo eso pero hermanos cuando al disponer las cosas de esa manera fomentó la apostasía incitó al pecado quería ser grande y fue el más miserable quería la gloria y sin embargo nadó hacia el fondo quería grabarse un hombre en la historia y por cierto que lo grabó Jeroboán aquí yace el que hizo pecar a Israel aquí yace el hombre pequeño aquí yace el hombre miserable que arruinó la fe y la devoción de muchos ¿me explico? la Biblia dice el mundo está lleno de tentaciones pero hay de aquel que anima a otros a pecar hay de aquel que con su comportamiento con sus palabras con su enseñanza con su ejemplo incita y fomenta el pecado hay de aquel hay del hijo que miente pero hay del padre que con su vida le enseña a su hijo que a veces es necesario mentir para salir de apuros hay de aquel que camina en medio del pueblo de Dios presta atención hay de aquel que camina en medio del pueblo de Dios sin prestar atención a sus contradicciones y sin hacer nada al respecto hay del que piensa que la santidad de cada uno es cosa de cada uno hay del que nunca se ha parado a pensar que el desastre en que se ha convertido tu matrimonio puede hacer tropezar a muchos no te da nada que tu cara larga lesione la fe de los pequeños se entiende este es un asunto solemne es un asunto solemne no te importa que tu falta de compromiso con la iglesia no te importa que tu falta de compromiso con los hermanos que tu vida suelta sin compromiso guardando la distancia sea una nefasta influencia para los que están cerca de ti no te importa que tu falta de calor espiritual que tu falta de fervor espiritual sea una maldición en medio del pueblo de Dios benditos los padres que estiraron el sábado para poder estar aquí el domingo y no solo para honrar a Dios sino para alimentar la fe de sus hijos para honrar a Dios primero y alimentar la fe de sus hijos después y estimularlos al amor y estimularlos a la piedad y estimularles a la devoción verdadera al respeto a Dios a la honra a su nombre y no solo de sus hijos sino de sus hermanos también y no solo de sus hermanos sino de los hijos de sus hermanos que el Señor tenga misericordia de los que piensan que lo que hacen es asunto suyo no lo que haces es asunto de todos lo que yo hago es asunto tuyo también hay de los falsos maestros que buscan sus lecciones más allá de la Biblia y acomodan sus enseñanzas al gusto de la época y aprueban lo que la sociedad viene diciendo acerca de la homosexualidad en nombre del amor y los dogmas irracionales de la ideología de género y las enseñanzas de avaricia y materialismo de las doctrinas y las teologías de la prosperidad y todas esas cosas hay de los falsos maestros hay de los pastores también que ignoran la importancia de la disciplina en el seno de la casa de Dios y permiten que los pecadores se sientan cómodos en sus pecados permanentemente en sus pecados y permiten que el tono moral de la congregación descienda hasta que ya no se puede trazar una línea entre el mundo y la iglesia hay de los que hacen tropezar a otro sería mejor que un segundo antes de abrir la boca un segundo antes de hacer algo que envenene la fe de los pequeños una rama desgajada por el viento les partiera la cabeza en dos yo no digo esto para que suene sádico yo digo esto para que podamos sopesar lo que Jesús está diciendo para que nos demos cuenta del énfasis que el Señor está poniendo mi santidad o la falta de mi santidad bendice o afecta a los demás hermanos que importa el lugar que yo ocupo en el ranking de los pastores si mi amor no me está llevando a cuidar mis pensamientos cuidar mis motivaciones cuidar mis conductas cuidar mis emociones a fin de ser un instrumento en las manos de Dios para fomentar el amor y la verdadera piedad en ti mientras pensaba en esto recordé una vigilia a la que fui invitado en un campamento yo era el predicador en ese campamento y por la noche no sé si fue el sábado hicieron una vigilia de oración o no sé si fue el viernes no lo sé lo único que recuerdo es que yo no tenía pilas ya estaba totalmente exhausto no tenía fuerza no tenía ni siquiera me concentraba no podía pensar eran las doce o la una de la madrugada y yo sencillamente no estaba no estaba en la oración no podía no podía orar le dije señor dame fuerza quiero orar de verdad y de repente ni terminé la frase porque yo estaba totalmente estaba exhausto pero entonces pensé yo digo quiero irme voy a disculparme no pasa nada no tengo ningún apuro de hacerlo por Dios porque sé que esto no sería pecar contra Dios tampoco hasta donde pude ver mi corazón tenía una motivación egoísta de quedar bien delante de ellos ¿me explico? pero finalmente concluí no me puedo mover de aquí yo me quedo aquí aunque reviente porque pensé y no es que yo me quiera poner como el ejemplo máximo de grandeza porque no lo soy pero me acordé de este ejemplo y quise poner la ilustración para que para que entendamos como como luce yo pensé si yo soy el predicador y me voy a la una de la mañana y esta gente se queda aquí hasta ya se habían ido algunos los que querían se iban yo no puedo hacer esto porque y si y si para algunos soy un mal ejemplo y si para algunos piensan que que hombre si a lo mejor no hubiese sido el predicador lo hubiera hecho ¿no? pero ¿me entiendes donde voy? delante de Dios yo estaba en paz hasta donde yo conocí en ese momento la actitud de mi corazón no estaba buscando el aplauso ni la admiración de nadie ni quedar bien delante de los demás pero era el deseo de no poner ni una traba de no desanimar a ninguno de no de no afectar la fe o la devoción o el entusiasmo de ninguno de los muchachos que estaban allí y casi reviento pero bueno sobreviví y creo que el Señor se agradó creo que el Señor se agradó mi oración malísima yo creo que ni siquiera pude orar pero creo que el Señor se agradó hermanos el camino de la grandeza pasa por hacer lo que haga falta para colocarnos en una posición en la que nosotros podamos decir a otros sed imitadores de mi así como yo soy imitador de Cristo Jesús sigue diciendo si tu mano te fuera ocasión de caer córtala es mejor entrar a la vida sin mano o con una mano que ser echado con las dos al infierno si tu pie te es ocasión de caer córtalo es mejor es mejor con ojo a la vida que entrar con los dos pies al infierno si tu ojo te es ocasión de caer entonces sácalo es mejor entrar con un solo ojo a la vida que ser echado en el infierno donde el fuego no se extingue el gusano no muere ahora hermanos quien es grande hemos dicho lucha por no ser una piedra de tropiezo y para eso se disciplina a sí mismo y se sigue disciplinando a sí mismo y se mantiene lejos de aquello que pueda contaminarle y convertirle en un mal ejemplo mira del que puede pecar sin demasiados problemas delante de otros o bien ignora la tragedia del pecado o no ama en absoluto a los demás el padre que puede nifar cocaína delante de su hijo o no sabe el daño que hace la cocaína no sabe lo que está haciendo o no ama en absoluto a su hijo se entiende bien hermanos tú eres responsable de mantener un testimonio limpio delante de tus hermanos a cualquier precio y si para mantener el testimonio limpio delante de tus hermanos por amor a ellos para mantenerte en una posición en la que siempre puedas decir imitadme a mí como yo imito a Cristo si para eso tienes que amputar entonces hay que amputar grande es la persona que dice no puedo pecar yo no le puedo hacer esto a Dios yo no le puedo hacer esto tampoco a mi hermano haré lo que sea preciso para andar como Dios manda de tal manera que el nombre de Dios y la doctrina de Dios no sea blasfemada pero también para que mi hermano no sea dañado para que el pueblo de Dios no sea contaminado para que el pueblo de Dios no sea arrastrado por mi mala conducta o mi mal ejemplo lucharé para que Dios no quede mal pero lucharé también para que mis hermanos sean animados y sean provocados al amor y a las buenas obras ahora a que se refiere el Señor cuando habla de amputar la mano o el pie o sacarse el ojo por supuesto y poned atención aquí Jesús no está queriendo que nosotros entendamos estas cosas de manera literal porque de hecho si nosotros literalmente nos cortásemos una mano o un pie o nos sacásemos el ojo no habríamos resuelto el problema de la tentación y el pecado porque la lujuria no está en el ojo tú te puedes sacar los dos ojos para darte cuenta que la lujuria está en tu corazón la codicia no está en la mano la codicia es un asunto del alma por lo tanto Jesús no está queriendo decir que literalmente tengamos que cortarnos una mano se han dado casos en la historia donde algunas personas no sé no sé qué clase de hermenéutica tenían llegaron a cortarse las manos o sacarse los ojos pero como decimos el problema es mucho más profundo ¿qué está queriendo decir el Señor? pues hermanos se está queriendo decir que nuestra batalla contra el pecado debe ser tan seria nuestra guerra debe ser tan solemne tan contundente que no solamente debemos combatir contra el pecado sino que debemos remover de nuestra vida todo aquello que pudiera ser ocasión de pecado sin importar el costo cueste lo que cueste debemos asediar el pecado de igual manera que el pecado nos asedia a nosotros debemos cortar las fuentes del pecado si alguien tiene digamos debilidad por la bebida y tiende tiene la tendencia a refugiarse en eso y tomarse alguna copa de más la guerra tiene que ser tan violenta tan seria tan contundente que no solamente debemos combatir contra el pecado mismo sino cortar las fuentes de las que se alimenta y a lo mejor tomar decisiones tan radicales como no entrar al bar porque si tú sabes que estando allí se despiertan todas tus pasiones serías un miserable un pequeño si no te cuidas al punto de no pisar el bar para no ser seducido para no ser un mal ejemplo en medio del pueblo de Dios mantente en un lugar donde pueda ser un estímulo a la fe un estímulo a la santidad un estímulo a la piedad y si para eso tienes no solo que luchar contra el pecado sino luchar contra la fuente entonces dar una patada al bar bueno es simbólico también que pobrecito renuncia a eso si para eso tienes que no tener internet en casa no tengas internet en casa todos nosotros hemos vivido sin internet en casa menos algunos jóvenes que no saben lo que es no tener internet aquellos días donde uno tenía tiempo y mira aquí estamos más o menos no nos pasó nada no estamos tarados si me amas ten cuidado de ti si me amas ten cuidado de ti si yo te amo debo tener cuidado de mí no solo de lo que hago cuando tú estás presente sino de lo que soy cuando nadie me ve porque finalmente lo que soy cuando nadie me ve es lo que se va a manifestar cuando hay gente alrededor porque esto es matemática pura de la abundancia del corazón habla la boca y si yo me lleno de yo dejo que mis pasiones se desaten dentro de mí entonces sí o sí todo eso se va a manifestar en medio de la congregación de los santos en medio de mi casa en medio de los hijos de Dios de Amarí Garrido Samuel Sanz Elías Sanz y si yo realmente amo a Dios y les amo a ellos yo tengo que luchar de manera salvaje contra las concupiscencias de mi propio corazón y no darme tregua y luchar con uñas y dientes no con uñas y dientes no con el Espíritu de Dios y mortificar el pecado en mi corazón con el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios vencer los deseos de la carne ¿para qué? para agradar a Dios en primer lugar pero también para bendecir a mi hermano para no causarle tropiezo para no darle un mal ejemplo os cuento otro algunos van a reconocer este ejemplo no me deja en muy buen lugar pero aún así lo diré el otro día estaba yo jugando un partido de fútbol ya algunos de vosotros sabéis qué partido fue cuando juego partidos de fútbol después de tanto tiempo sin jugar mi cabeza más o menos va igual que siempre yo veo el balón venir y la jugada la pienso y me cuadra me cuadra las cosas la controlo controlo orientado salgo por la izquierda me dejo al que viene por mí a la derecha y salgo con el balón controlado pero cuando termino de pensarlo ya me la han quitado ese es el problema entonces yo intenté hacer una de estas salía trompicones del primero pero el segundo o el tercero ya no me acuerdo porque yo solo miraba el suelo y la pelota me la quitaron y ese fallo supuso un gol un gol en contra el que era nuestro portero que el señor lo perdone un muchacho no creyente se desató en maldiciones parecía que de repente se habían demoniado bueno no puedo decir aquí las cosas pero bueno por los gestos ya me estáis pillando dio un golpe al poste y tanto regatear tanto regatear tanto regatear pásala de cara bueno empezó a decir un montón de cosas en ese momento me entró el espíritu de fines no el espíritu de fines yo fui tentado grandemente a responder y por eso digo que no me deja en buen lugar yo fui tentado a responder a decirle que se callara la boca o algo así ¿no? por favor porque era más grande que yo ¿no? no, no por favor no fui tentado a responder a responderle a mirarle al ojo y decirle pero me di cuenta la batalla que había de repente fue cosas de segundos ¿no? pero en ese momento pensé en el Señor pero no solo pensé en el Señor de repente vino un peso en mi corazón especialmente en mis hijos que estaban jugando conmigo y no fue el temor de quedar mal fue la posibilidad el dolor de la posibilidad de ser un mal testimonio un mal ejemplo y de repente eso pensar en esa posibilidad me hizo daño me frenó completamente y entonces ahí hizo y entonces me corté la lengua me amputé la lengua metafóricamente ¿se entiende? y enseguida a los veinte segundos yo ya estaba tranquilo relajado seguía perdiendo balones intenté hacerlo bien me esforcé todo 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 lo que pude para no llevarme más bronca me esforcé tanto que al día siguiente tenía fiebre y me dijo Damari bueno eso tiene que ser algún virus alguna cosa que te digo Damari no ha sido el fútbol déjame que duerma un rato efectivamente fue el fútbol descansé un poco y me levanté ya tranquilo pero si yo los amo no me puedo permitir no me puedo y si lo hago y si caigo porque muchas veces caemos tú y yo muchas veces caemos entonces necesito arrepentirme y dolerme y venir al Señor y arreglar las cosas con Él y a veces venir a mis hijos o a mi esposa o a mi hermano y decir perdóname en la última reunión de consejo que tuvimos una persona dijo hermanos en la reunión de consejo anterior yo hablé de un asunto que estábamos tratando y mis palabras no fueron justas no estoy usando las palabras literales pero más o menos así os pido disculpas os pido perdón ese es el asunto honrar al Señor pero también cuidar el testimonio hacia el hermano esto no es querer quedar bien hermano tienes que hacer ajustes te está llamando Dios a hacer amputaciones a cortarte la mano o la lengua o sacarte el ojo hazlo sé radical no tengas compasión pega el tajo cuanto antes mejor cuanto antes mejor no vayas por etapas no digas me voy a cortar un cachito de lengua y mañana me corto otro se sufre más así ¿no? ¿tú qué preferirías cortarte el pie con un cuchillo de sierra o con un hacha? usa el hacha es mejor es un poco más radical el tajo tiene que ser directo radical pero no demores ese tajo no te vayas haciendo la amputación por fase eso es peor no toleres cosas en tu vida que te descalifiquen como referente espiritual no toleres cosas en tu vida que te descalifiquen como referente espiritual tú tienes que ser un referente espiritual no permitas cosas en tu vida que te descalifiquen como un referente espiritual no toleres cosas que te seduzcan fuertemente a pecar los que no están luchando de esta manera de forma tan radical contra el pecado van rumbo al infierno el cristiano lucha contra el pecado sí o sí corresponde a su naturaleza el que no está luchando radicalmente contra el pecado debería considerar seriamente lo que el señor está diciendo aquí va rumbo a una perdición pero una perdición no es una aniquilación no es la exterminación total no es la no existencia como dicen algunos no es que desaparecemos dejamos de ser no no seguimos siendo seguimos siendo eternamente bajo la ira de Dios seguimos siendo eternamente bajo el castigo de Dios un lugar de sufrimiento sin tregua un lugar de sufrimiento sin paliativos seguimos siendo eternamente por siempre jamás viviendo en una tierra donde nadie ama y por lo tanto todos son caníbales y llegamos a la parte final y no quiero detenerme demasiado aquí pero entramos en unos versículos muy muy difíciles algunos dicen que que son de los más difíciles bueno posiblemente los más difíciles de marco y de los más difíciles de todo el nuevo testamento porque todos serán salados con fuego todo sacrificio será salado con sal buena es la sal mas si la sal se hace insípida con que la sazonaré tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros algunos piensan que lo que marco hace aquí es recopilar algunos pensamientos sueltos de jesús y los incorpora en su relato en este punto yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que lo que marcos dice que jesús dijo es lo que jesús dijo para continuar toda la conversación que está teniendo lugar en la casa en capernaum hay muchas interpretaciones y aquí no podemos ser dogmáticos pero no quiero no quiero presentar aquí el abanico de posibilidades sino ir directamente a lo que yo creo que es la más consistente la sal es buena sin sal la corrupción avanza sin sal las cosas se pudren en un tiempo como aquel que no había frigoríficos y en un clima cálido como el de el de judea si tú querías que la carne no quellara gusanos tenías que salarla tenías que meterla en sal así que la sal es buena sin sal las cosas se pudren pero eso sí la sal es buena si sala porque si la sal no sala entonces tú le puedes echar una tonelada de sal que no sala a la carne y nunca detiene la corrupción la corrupción sigue avanzando ¿por qué? porque la sal no cumple su función así que la sal es buena pero estoy hablando de la sal que de verdad cumple su función de la sal que sazona que sala tened sal en vosotros mismos si no tenéis sal en vosotros mismos criaréis gusanos ¿por qué? porque hay restos de pecado en vosotros que como no seáis cuidadosos van a echar a perder no solamente vuestro testimonio sino van a echar a perder vuestras almas inmortales que haya sal en vosotros es decir dejad que la gracia os capacite para darle muerte al pecado dejad que la gracia os capacite para matar las ambiciones egoístas dejad que el espíritu produzca en vosotros el carácter de Cristo la virtud de Cristo dejad que la palabra del Señor morando en vosotros os santifique os guarde de la corrupción de tal manera que podáis ser guardados de la podredumbre del mundo y al mismo tiempo que podáis ser colocados en ese lugar donde podáis ser sana influencia para los demás ¿me seguís? así que no seáis sosos no perdáis el sabor no dejéis nunca de ser agentes que frenen el avance de la corrupción sed un freno contra el pecado sed una barrera que impida que cunda la infección hay corrupción por todas partes pero tened sal en vosotros ninguna palabra corrompida mira habla aquí de corrupción ninguna palabra podrida ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación y esto lo dice Pablo a los efecios y a los colosenses les dice algo pero en sentido inverso dice sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal lo contrario que es hablar palabras que están podridas ser un agente de corrupción hablar y cada vez que hablamos manchamos cunde la gangrena cunde la infección lo contrario es hablar y cada vez que hablamos nuestras palabras vienen sazonadas vienen con sal vienen con gracia son una influencia que preserva que detiene la corrupción que le pone freno al pecado y allí donde está la sal la corrupción no avanza esa es la idea tened sal en vosotros mismos así que lejos de ser una piedra de tropiezo para otro debéis vivir cada uno de vuestros días siendo sal teniendo sal deteniendo la corrupción siendo una influencia santificante en medio del lugar donde Dios te ha sembrado esa es la idea disciplínate mantenga raya tus pasiones mortifica el pecado para que no pierdas el sabor y ahora llegamos al versículo más complicado todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal y termino con esto bajo la economía del antiguo testamento las ofrendas que se presentaban sobre el altar debían ser sazonadas con sal Levítico capítulo 2 dice y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya ofrecerás sal esto se hacía especialmente para expresar simbólicamente claro la pureza de la ofrenda que ahí no había podredumbre no había pudrición la dulzura la sanidad sanidad de la carne del sacrificio que se ofrecía y por lo tanto Dios podía aceptarlo con agrado pues de la misma manera la idea es esta de la misma manera que los sacrificios que se ofrecían en el antiguo testamento debían estar acompañados de sal para que Dios los recibiera ahora bajo el nuevo pacto en el nuevo testamento los creyentes que somos ofrendas vivas para el Señor tenemos que ser salados pero cuál es la sal que se nos echa para salar seremos salados con los sacrificios serán salados con hay que salar este sacrificio y que le he hecho pues sal pero ahora los sacrificios vivos en el nuevo testamento dice serán salados con fuego y lo que yo creo que aquí el Señor está diciendo es que el Señor de manera providencial también está cuidando nuestras vidas edificando y purificando nuestra fe manteniéndonos en un lugar donde podamos realmente estar de pie como una influencia benigna y él usa la prueba él usa el fuego de la prueba como dice Pedro en su primera carta amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido y un poquito antes en el capítulo uno ha dicho para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo así que hermanos podemos sentirnos felices aun cuando estemos en medio del dolor porque la tribulación alguien está tribulado aquí la tribulación produce paciencia perseverancia y la paciencia nos hace maduros y al ser maduros vivimos llenos de esperanza estoy citando con mis palabras romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 la tribulación produce perseverancia y al ser perseverante la perseverancia nos lleva a ser cristianos maduros y al ser cristianos maduros entonces podemos vivir pletórico de esperanza y la esperanza no defrauda la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu que nos ha sido dado si no estamos mientras nosotros en medio de las aflicciones portamos la cruz resistimos la tentación soportamos la prueba echando mano de la gracia que Dios nos da nuestra alma se purifica venimos a ser agradables a Dios y venimos a ser útiles en su reino si nosotros no estamos dispuestos a llevar la cruz a combatir el pecado hasta la amputación si no estamos dispuestos a obtenernos del mal a soportar la presión del mundo hemos llegado a ser sal que no sala y un cristiano que no es una influencia santificante no es cristiano porque ser cristiano y ser una influencia santificante son sinónimos el cristiano es la sal es la sal del mundo un cristiano que no es una influencia santificante es una contradicción pero si tenemos sal el mal retrocede si tenemos sal se pone un dique infranqueable a la infección del pecado si tenemos sal la virtud prevalece si tenemos sal la grosera ambición de ser los primeros los más guapos los más listos y los campeones es expulsada si tenemos sal aquello que nos ha hecho pelear por el camino desaparecerá tened sal y tendréis armonía ¿veis como termina el pasaje? tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros tened sal y tendréis armonía vivid como cristianos y cesarán los pleitos buscar la grandeza según el mundo y os morderéis y os comeréis unos a otros como estaban haciendo los gálatas pero buscar la verdadera grandeza y tener paz entonces como consecuencia los unos con los otros discutíais porque estabais sosos discutíais porque sois sosos discutíais porque no sabíais no sabéis discernir la verdadera grandeza grandeza es vivir para el servicio de otros es ministrar a los débiles es evitar hacer tropezar a los hermanos y para eso combatir el pecado hasta la sangre el pecado de tu propia alma grandeza es cultivar la virtud de Cristo y experimentar entonces la paz los unos con los otros ojalá todos pudiéramos crecer en grandeza ojalá todos pudiéramos ser Dios quiera pudiéramos ser grandes grandes quiera Dios mejor que ojalá no Dios quiere que seamos grandes para que podamos experimentar la unidad y la bendición entre nosotros vamos a orar aleluya gracias Señor gracias Señor ayúdanos Señor a entender estas cosas porque si tú no las infundes Señor en nuestro corazón si tú no abres nuestra mente si tú Señor no opera en lo más profundo de nuestra vida vamos a salir de este lugar para seguir nuestro camino a la gloria pisando a otro Señor pero Dios mío transformanos Señor transformanos queremos ser como tú queremos ser como tú queremos ser vasos de tu amor queremos Señor ser mansos y humildes queremos combatir el pecado Señor por amor a tu nombre y por amor a tu pueblo queremos Señor ser referente Dios mío influencia Señor de bien estímulo Señor para otro al amor y a las buenas obras Señor oh Dios mío en el nombre de Jesús abate todo orgullo en nuestro corazón quita toda ambición egoísta Señor enséñanos Señor a vivir como tú Dios mío descendiendo para ser verdaderamente grande en el nombre de Jesús Amén Amén